TACO A los dos, a los dos Solamente juegan para ganar Pero siempre son deportividad Y no hay nadie mejor para la ambición Perdona, perdona Murié en Montu Los rayos quedaron fin por Rafa Suenas de campeón hasta la eduva El fruto de su pasión Murié en Montu Los rayos quedaron fin por Rafa Suenas de campeón hasta la eduva El fruto de su pasión Hay que marcar el poder Por favor Del primero al último jugador Y empezando por el entrenador Todos tienen que saber su papel Para salir a vencer A vencer El orgullo de luchar a morir Por su equipo, su ciudad, su país No se puede encontrar No se puede encontrar Es algo especial Murié en Montu Los rayos quedaron fin por Rafa Sueños de campeón hasta la eduva El fruto de su pasión El fruto de su pasión Murié en Montu Los rayos quedaron fin por Rafa Sueños de campeón hasta la eduva El fruto de su pasión